11 y 6 minutos de la mañana y establecemos el presente contacto en vivo desde la ciudad de Maracaibo en el estado de Zulia. Nos encontramos realizando un recorrido por las distintas estaciones de servicio que están prestando el día de hoy el servicio a los ciudadanos para abastecer sus vehículos de combustible, ya que hay muchas que se encuentran sin combustible. Sin embargo, me encuentro en una estación de servicio al noreste de la ciudad de Maracaibo y vamos a conversar con el señor Jean Carlos Morales, quien se encuentra en esta cola. Buenos días, ¿desde qué hora se encuentra en esta estación de servicio? Buenos días, más o menos como entre las 6 y 6 y media de la mañana y son las 11 y cuarto, el camión de la gasolina llegó a su golpe de 9 y media, 10 de la mañana y por eso ha sido retraso. Ya empecé a caminar las colas apenas, pero ya tenemos bastante tiempo esperando la gasolina que llegara porque no había. ¿Estas colas cada cuántos días las haces? Estoy tratando de hacerla una sola vez a la semana porque en los lunes, que es un poco menos complicado, porque después de lunes hacia adelante o fin de semana son más complicadas y el despacho de gasolina es menor. Y mueves tu carro lo más mínimo posible. Correcto, también para ahorrar la gasolina. Bueno, eché el lunes, ya vine otra vez el lunes y solamente hacer diligencias cercanas y no puedo abusar de la cantidad de gasolina que tenga, porque si me quedo sin gasolina también es difícil volverme a entrar a otra cola. Y estoy tratando de hacer que sea una sola vez a la semana para ahorrar. O sea que toda tu vida se está viendo limitada, pausada. Mucho, muy limitada, muy limitada, porque ajá, entonces también tengo que tratar de guardar un poquito de gasolina para la planta que tengo y me imagino que otras personas también andan en eso. Y no sé si otras personas están negociando con la gasolina porque se benefician también de las colas que duermen, ya gente otra vez, cuando están prohibidas las colas y las colas están otra vez pernotándose en la noche. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a conversar con una señora que también se encuentra en esta cola de combustible. Buenos días, su nombre. Buenos días, Alex Manucci. Señora Alex, ¿desde qué horas llegó usted a esta cola? 6 y 20 más o menos, sí. Ya tengo 4 horas. ¿4 horas? ¿5 horas tenemos en la cola? 5 horas. 5 horas en la cola y apenas es que va rodando 2 cuadras en la cola. Ayer estuve 3 horas en la cola y cuando llegué ya me faltaba una cuadra para poner gasolina, se acabó la gasolina. Entonces ya vengo hoy por segundo día. ¿Se imaginó usted en algún momento de su vida, en esta edad dorada, estará atravesando por esta situación de colas de combustible? Son más de 6 horas que tienen que estar haciendo los julianos colas. Mi amor, nunca jamás. Tengo 50 años manejando y nunca jamás había habido este problema de que uno tuviese que hacer colas para cuando más 2 o 3 carros. Entonces no iba a la bomba a la hora que solía la gente salir al almuerzo y poner gasolina o algo, sino en las horas que normalmente no había 2 o 3 carros. Ya eso, si habían 5 carros, uno decía que había cola. ¿Cómo se ve afectada su vida por estar haciendo estas colas, estas largas colas para abastecer de combustible? ¿Cómo se ve afectada? ¿Qué se paraliza en su vida? Todo, porque hace uno, yo hago las diligencias puntuales en gasolina. De resto voy a pie para lo más cercano. Entonces eso no es vida, tener uno que depender de la gasolina y de hacer cola. Y trato de hacer cola una vez a la semana. Porque como comprenderás en la edad dorada que estoy, no es recomendable estar en esto. Y este sol, este calor, el de más alta calidad, dice la gaita, pero va a estar sudando en un carro. ¿Se ha visto descompensada en algún momento? ¿Se ha desmayado o algo por estar haciendo estas colas? Gracias a Dios, todavía tengo salud, buena salud, gracias a Dios. Pero sudo y bueno, me tengo que traer mi termo con agua o un cafecito, porque si no te desmayas en la cola. ¿Le ha tocado comer en el carro? Sí, claro. Yo me traje el desayuno hoy, porque para tratar de estar bien temprano. Ayer no vine tan temprano y no pude poner gasolina. Bueno, muchísimas gracias. Eran las declaraciones de usuarios que se encuentran, sin embargo, vamos a conversar con otro señor que se encuentra en esta cola. Buenos días, su nombre. Bernardo Javier Paz. Señor Bernardo Paz, ¿a qué hora llegó usted a esta cola de combustible? Mi vida es seis, seis y cuarto, seis y media más o menos. ¿Cuántos carros le faltan para ingresar a la cola? Bueno, tengo marcado el 82. Vamos a ver si en verdad, en realidad ese es el número cierto. ¿Cuántas veces a la semana hace esta cola? Trato de hacerla una vez a la semana, porque te altera el horario, te altera todo. Te altera el trabajo. O sea, tienes que buscar, tienes que tratar de acostarte temprano, dormir para poder pararte temprano, tres, cuatro de la mañana para poder venir a hacer la cola todo un día. Se pierde todo un día en una cola. ¿Con su trabajo cómo hace? Mira, yo trabajo por mi cuenta, pero igual te afecta, porque no puedes hacer, o sea, te limita, te limita al horario de, esto es un día perdido. Ojalá y Dios quiera que salgamos una, una y media. ¿Esa es la hora estipulada? Estipulada por lo que nosotros vemos de cómo está corriendo, que ya miren, cuatro horas, una cuadra. Si te cae la hora del almuerzo, ¿qué tienes que esperar llegar a tu casa? Sí, mi señora me hizo normal, mis dos arepitas, me las traje, ya desayuné, ya aspiro con esto, pues, aguantar. Y claro, comúnmente mi botella de agua reglamentaria, pues, hasta llegar a la casa. Muchísimas gracias. Bueno, ya ven que los maravinos en esta oportunidad deben de traer el desayuno para poder desayunar en las colas de combustible, esperar que las estaciones de servicio abran, para ellos poder abastecer sus vehículos de combustible. Esta situación se repite a lo largo y ancho del Estado de Zulia. En esta oportunidad, estos usuarios están desde las seis de la mañana, pero hay estaciones de servicio que se encuentran desde la noche de ayer, los carros pernotando a las afueras de las estaciones de servicio. Cabe recordar que el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, hace unos meses dio a conocer que estaban prohibidas las colas en las horas de la noche, mientras que las estaciones de servicio estuviesen cerradas. Sin embargo, debido al incremento de las colas, a las fallas del servicio del despacho de combustible, a la problemática eléctrica, los usuarios están nuevamente pernotando a las afueras de las estaciones de servicio, poniendo en riesgo su seguridad o en que su defecto las autoridades de la Gobernación puedan llegar con una patrulla y una grúa a remolcar los vehículos. Porque recordemos, como les venimos diciendo, que estas colas están prohibidas. Sin embargo, debido a la crisis, los marabinos están arriesgándose en hacer estas colas y permanecer en altas horas de la noche a los alrededores de las estaciones de servicio para ver si pueden ser uno de los primeros en cargar al siguiente día sus vehículos. Sin embargo, todo es posible, todo puede ocurrir. Las estaciones de servicio después que estén despachando el combustible en los vehículos, puede haber una falla del servicio eléctrico y aquí se termina toda esta cola y todas estas horas que estos usuarios han estado esperando para abastecer sus vehículos de combustible. Con esta información despedimos este contacto desde el Estado de Zulia, en el occidente venezolano, en vivo, desde la ciudad de Maracaibo, María Carolina Quintero, BPITV. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo, en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!